Pues nada, cuando recibí los temas, bueno, pues ya iba con mucha expectativa por lo del trabajo anterior, por lo de jueves. Primero que había con mucha, estaba como que entusiasmado con la idea de volver y meterle a las canciones. ¿Te entusiasmaste sin saber las canciones todavía? Claro, la idea ya estaba, sí. Pero estaba nítido porque ya más o menos entendía de que, sabía lo que iba a venir en cuestión de que Roberto pues tiene unas maquetas y es una idea, es como que hay una, hay como una, las ideas están como acomodadas, ¿no? Y hay unas ideas que se mantienen, otras ideas que se pueden mejorar y todo eso. Pero era también como que trabajar en función de las imágenes que estaban en la letra, las imágenes que tiene Roberto. De los cuatro temas que trabajé antes, que había un tema que era algo más percusivo, el otro era como que cumbioso, cumbia... Barioneta, este, este, estaban como que había una cuestión de más guitarra, sentía yo. Sí. Porque se defendió un poco más la guitarra, hay camp, ahí los temas son eclépticos en sí mismos también, que eso está súper nítido. O sea, de repente entra el, los synths, el subbajo, las programaciones. Bueno, Flan, que estábamos escuchando recién, quedó mucho más rockera de lo que estaba la propuesta, digamos, fue para ese lado. Claro, porque de repente estábamos acá trabajando guitarra y se nos ocurrió, ah, vamos a hacer, meterle una armonía de heavy metal. Tú sabes, entonces pues parecía chévere, nos llegó la idea de un video también, ¿no? Sí. Que a todos vos le crece pelo cuando va a ser. Es verdad. Tienen lo suyo, yo creo que suman a las imágenes, hay mucha data, se trabajan en equipo, que eso es lo más nítido, ¿entiendes? Que me gusta. Yo siempre trato de promover eso, el trabajo en equipo y pasarla cabrón, ¿entiendes? Pasarla bien, yo creo que la pasamos súper bien. Así fue. Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Aquí estoy esperando que cambie el mundo.